Hola a todos, sean bienvenidos a En el Camino. En este nuevo video veremos el avance de obra de la doble calzada de la carrera tercera en Mosquera, con Dinamarca. Avanza a grandes pasos la ampliación de la doble calzada en la calle tercera, desde la Glorieta de los Toreros hasta el sector de Santa Ana por la calle de Esma. En el Camino En este vuelo solo sobrevolaremos el sector entre la estación del tren, futura estación del Regiotrán de Occidente, y la nueva Glorieta que da ingreso al barrio Santa Ana. Esta mega obra permitirá a los residentes del sector mejorar la movilidad interna, reducir la congestión en el centro histórico y aportar a la fluidez del tráfico en diferentes sectores del municipio de Mosquera. Con una inversión de más de 11 mil millones de pesos, se entregarán nuevas vías, espacio público, andenes y el primer parway del municipio. A la edición de este video, el primer tramo que va desde la Glorieta de los Toreros hasta la calle Primera fue entregado a la ciudadanía. Muchas gracias por ver el video. Recuerda darle me gusta, suscribirte y darle click a la campanita para que no te pierdas ninguno de los próximos videos.